Suen en dulces himnos, gratos al Señor, y hoy en el concierto universal, y extresores, extensa, gloria, vino el Salvador, para beneficio del mortal. Cantemos gloria a Dios, y cantemos gloria a Dios, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados, fluye, leche y miel, y abundancia esparse y insola, con los ensenios pueblos, y el cantar de gloria que se oye en Belén, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados, y el cantar de alegría que en el corazón, la batida cubre humanidad, y nos descomparece, viendo su aflicción, y de nuestra buena voluntad. Montes y collados, y el cantar de gloria que se oye en Belén, y el cantar de gloria que se oye en Belén, y el cantar de gloria que se oye en Belén, hacia ti en Belén, hacia quien nos brinda redención, hacia quien nos brinda redención, ya Jesús el Cristo que nos da salud, y bultemos nuestra adoración. Cantemos gloria a la señora, siempre gloria Sí cantemos gloria altyazona, los abuelos Y el cantante gloria, preciosa el Belén Será nuestro cantito también Gracias por ver el video.